El siguiente tráiler es clasificado S de Spugglers Previamente en el tráiler honesto de The Walking Dead Del canal que te dio uno de tus shows favoritos y precuelas Llega el fenómeno sin señales de rendirse En intentar que veas Into the Badlands Tron y la del tren The Walking Dead Has sido fiel con The Walking Dead por más de 6 años Y no importa lo previsible que se pone Has invertido demasiado de tu tiempo para detenerte Ahora pasa otra temporada de 8 episodios Con solo 2 muy buenos 2 buenos y 4 horas de puro relleno Despiérteme cuando lleguen chicos Conoce a los que sobresalen del grupo Rick, quien está a cargo o completamente loco Dependiendo que tan sucia esté su barba Carl, su hijo que ama el puré Quien ha sido infectado Con suficiente pubertad Que lo hizo crecer 5 años en una historia de año y medio Yadil y Michonne Los dos silenciosos rudos con el arma más poderosa de todas El apoyo de los fans Estos tipos, quienes son tan leales a los cómics Que se sienten como caricaturas Y Carol La víctima con muchos sentimientos Quien Espera, ¿qué? Carajo Carol, si que me espantas Prepárate para el show repleto de personajes incontables Pero solo una trama sobre encontrar un refugio seguro El cual eventualmente es destruido Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Bienvenidos a Alexandria Hmm, me pregunto en donde vive Negan No puedo esperar que explote en ese pueblo la próxima temporada En un mundo donde el peligro de muerte corre en cada esquina Mira cuando sobrevivir al apocalipsis Toma el asiento trasero de la trama Siendo menos amenazante el cual no tiene sentido como Cinco capítulos sobre la gripe Siete capítulos sobre encontrar a Beth Que termina con Beth muriendo No uno, sino dos capítulos de escenas retrospectivas Sobre el gobernador Y después de siete capítulos culminando Con el grupo siendo capturados por otro grupo de caníbales Inmediatamente lo explotan Y siguen su camino ¿Rápidamente repasaron sobre los caníbales? ¿Por qué? ¿Para regresar a más escenas de caminatas? ¡Sigan con los caníbales! Podrían haber limpiado ese hogar Y sería perfecto para un asado o algo Con la premisa de que cualquier persona principal Puede morir en cualquier momento Convirtiéndose en un programa En el cual cada personaje de apoyo Puede morir en cualquier momento Y aún más lejos Se ha convertido en un show donde nadie puede morir Y no importa si claramente fueron atacados Por un sinfín de zombies Requiere un descanso Hey, what's up guys Be sure to join us after this honest trailer For only talking positively about The Walking Dead Tonight's guests are Somebody who died from the show A random celebrity Who may not have ever seen the show And a producer that I cannot be critical of Otherwise I might lose my job Points Protagonizan Más caras feas llorando Más tiros improbables Más discusiones de grupo Gente perdiendo control Arreglando paredes Literalmente arreglando paredes El club de armas para niños Personajes con uso singular Quienes su muerte no tendrán impacto emocional para el fan Caminar Puñetazos Puñetazos Más caminatas Excavación Aún más caminatas Daryl comiendo Un incomprensible aumento De puro caminar De puro caminar Pad Troy Acre Daryl arreglo E Carl 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 Who Carl 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 Bostezos de la muerte No pueden mantener esto por mucho tiempo, ¿no? Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz ¿Hol de 5P pa' comprar ese VIP pa' tomar con los tí en la plaza? ¡Me c*** en los pantalones! Mueve la batidora, mami ¡Tiburoncín!